Entendíamos nosotros que esta es una medida que nunca debió haberse tomado porque perjudica a todos los trabajadores argentinos. Y que en definitiva, los más perjudicados son precisamente los camioneros, por una razón muy sencilla. La República Argentina ha experimentado en estos últimos 9 años la mayor tasa de crecimiento de su Producto Interno Bruto de América Latina. Esto generó actividad económica, esto generó más trabajo para los camioneros. El sindicato de camioneros ha promovido prácticamente el triple de su crecimiento en el número de afiliados y ha recuperado sustancialmente el poder adquisitivo de su salario. Y esto es producto, genuinamente, de la mayor actividad económica. Porque cuando hay más actividad económica, hay más transporte de bienes y mercancías. Y cuando hay más transporte de bienes y mercancías, lo que hay naturalmente es más trabajo para los trabajadores que se dedican a ello. Lo que decimos es que, finalmente, frente a este escenario, entendemos que esta Comisión de Acción Política tiene un rol importante, que es respaldar las decisiones estratégicas de nuestra Presidenta de la Nación. Y, naturalmente, informar al pueblo argentino que vamos a ratificar permanentemente su liderazgo en pos de una Argentina con crecimiento económico, con mayor inclusión social, con más trabajo para los argentinos y, naturalmente, con paz social. Nosotros entendemos que el mínimo no imponible es una cuestión que, naturalmente, cuando se adopta una decisión de ajuste del mínimo no imponible, tiene un impacto en menor transferencia de recursos a nuestras provincias. Porque el impuesto a las ganancias es coparticipable. Y, a su vez, hay provincias que, inclusive, promueven acciones judiciales contra el Estado Nacional por la retención del 15% de impuestos coparticipables que van a engrosar al sistema de seguridad social. Y ustedes saben que el sistema de seguridad social en la República Argentina se financia, en parte, con aportes y contribuciones. Porque hay más trabajadores, hay más aportes y contribuciones. Pero, gran parte, casi el 40% o más, con impuestos. Y, en definitiva, el sistema de seguridad social es un motor para el crecimiento de la actividad económica en la Argentina. Esta medida que se acaba de levantar no debería haber existido. Lo que sí queremos decir claramente es que no queremos que se repita nunca más. La sensación que hoy vivieron todos los argentinos durante la mañana y la noche de ayer era una sensación de mucha angustia, de mucho temor por lo que iba a pasar. Y me parece que nadie, por más situación de poder que tenga, tiene que ser tan situación de tomar medidas de estas características. Durante todos estos años, los trabajadores han sido los sujetos de nuestra política y el trabajo el objeto de nuestra política. Permanentemente hemos estado tomando medidas y decisiones para favorecer el crecimiento económico, la inclusión social y el desarrollo de los trabajadores en Argentina. Así que a nosotros lo queremos decir, con todo respeto y demás, la decisión de hacer un paro a este gobierno nacional, a esta presidenta, nos parece una decisión absolutamente injusta, absolutamente incorrecta y sin ningún tipo de legitimación desde ese punto de vista.